La 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 Quiero ser algo serio en tu vida de una vez para siempre Me cansé de que juegues conmigo y que finjas quererme. Si te vas, no regreses jamás, pues no vas a encontrarme. Me cansé de mentiras, de palabras vacías. Ya no puedes engañarme. Una vez con tu risa de niña viniste a buscarme. Otra vez con el llanto en los ojos volví a perdonarte. Pero hoy, aunque mi corazón no quisiera aceptarlo. Te lo juro, si vas a dejarme, no regreses jamás, porque voy a olvidarte. Te lo juro, si vas a dejarme. Y ya viniste a buscarme. Otra vez con el llanto en los ojos volví a perdonarte. Te lo juro, si vas a dejarme, no regreses jamás, porque voy a olvidarte. Te lo juro, si vas a dejarme, no regreses jamás, porque voy a olvidarte. Te lo juro, si vas a dejarme, no regreses jamás, porque voy a olvidarte. Gracias.